La postura del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la emergencia sanitaria por coronavirus es lamentable, pues el mandatario no se ha comportado como el líder que la sociedad mexicana espera, dejando a otros funcionarios la responsabilidad de atender esta crisis. Ejemplo claro son las ruedas de prensa donde se informa a detalle el avance del COVID-19 en México, responsabilidad que ha dejado totalmente en manos del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell y de otros funcionarios como Marcelo Ebrard. La actitud de López Obrador es contraria a la que han adoptado la gran mayoría de líderes mundiales, resaltando la labor del primer ministro de Canadá Justin Trudeau, del presidente de Francia Emmanuel Macron y de la canciller alemana Angela Merkel, que han dado calma a sus respectivos pueblos. ¿Qué decir de Vladimir Putin, que ha dado cátedra de cómo enfrentar esta contingencia desde el frente de la batalla, o de Pedro Sánchez, presidente de España, que pese a las duras críticas recibidas, sigue dando la cara a su población? Incluso el multicuestionado Donald Trump sigue emitiendo mensajes a su país, mismo caso del brasileño Jair Bolsonaro y del venezolano Nicolás Maduro, quienes a pesar de sus comentarios poco acertados, asumen su responsabilidad como presidentes. No vamos muy lejos, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha tomado un liderazgo necesario en su país, siendo un modelo que debería seguir Andrés Manuel López Obrador, líder sumido en la indolencia. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.